ok ali ok tú sabes que vamos a hacerle un vídeo a caro deseándole feliz cumpleaños que tú dices sí o que vamos a arreglar esto acá espérame yo vamos a hacer un vídeo a caro de cumpleaños ven feliz cumpleaños te amamos te extrañamos deseamos lo mejor del mundo mía y alison te amo mucho besos a ti y caro besos i love you love you te extrañamos que compras muchos años más que compras muchos 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 más te queremos happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you beso 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 bye bye feliz cumpleaños caro brindamos por ti mi amor bueno mi amor y éxito mi amor mucho éxito que te mande los dos vídeos porque no hallo como ponerme linda y bella para ti feliz cumpleaños mi amor te quiero mucho y nada buenos días feliz cumpleaños mi amor que dios te dé que diosito te dé mucho éxito y alegría te quiero mucho no me olvides mi amor y chao desde españa te deseamos feliz cumpleaños te queremos caro feliz cumpleaños preciosa te amo dios te bendiga la amiga querida en este momento queríamos desear que pasen un feliz cumpleaños que dios y la santísima virgen te cuiden y te protejan donde quieras que ande y bueno pásala bien disfruta tu día dios te bendiga y felicidad feliz cumpleaños beso abrazo feliz cumpleaños carolina que la pases muy bien feliz cumpleaños mi amor que dios te bendiga y que tenga muchos éxitos hola herma te deseo un feliz cumpleaños que dios te bendiga te mando un enorme abrazo y un beso pórtate muy mal que hoy tienes el día libre bueno chacha no tenía la oportunidad la manera de cómo hacer este vídeo así que te lo hago a escondidas ya que verdad que pasamos mucho tiempo juntos estamos pasando mucho tiempo juntos hoy verdad lamentablemente no pude estar en este día tan especial para ti pero te deseo todas las bendiciones y te deseo un happy birthday de muchas bendiciones de mucho amor que la paz es sumamente espectacular y hoy hay vida hay cabida para todos así que nada te deseo un feliz cumpleaños muchas bendiciones no cambies sigue así de loca de extrovertida como eres y eres un ser muy especial gracias por abrirme las puertas de tu corazón así que te envío un beso con muchos delantares con mucha hoja con la quinoa con el huevo así que nada no pude te hago este videito rapidito así que te envío un beso desde acá y como decía maria ángela no puede faltar un buen día grupo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, Madrecita, que Dios y la Virgen te cumplan todo lo que tú le pidas. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Carolina! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Que Dios te bendiga muchísimo desde Puerto Rico. Mira este paisaje hermoso que especialmente seleccioné para ti para decirte hoy que gracias por el amor que Dios me ha dado a través de ti. El esfuerzo que has hecho por lograr lo que estamos logrando y creo en ti firmemente y cuenta siempre conmigo. De todo corazón sabrás que desearía estar ahí hoy, pero estoy ahí en tu corazón. Dios te bendiga. ¡Feliz cumpleaños, muñeca hermosa! Que Dios y la Virgen te acompañe, te llene de felicidad, que cada día seas una niña con mucha alegría. Con mucho amor, cuídate mamita y siempre estás dentro de mí. Que la pases súper. No estaré a tu lado, pero de corazón y de amor, de sentimiento, estoy dentro de ti. Te amo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, muñeca hermosa! I love you so much and have an amazing day.